municipales, casi 2.500, 2.200 y tantas, y se crean 32 policías estatales únicas. Establece ahí claramente que también, inclusive, hasta las funciones de tránsito que tienen que ver con, que las relacionan con seguridad pública y por lo tanto también pasarían al Estado. Y a los municipios únicamente les dejarían un cuerpo de vigilantes ciudadanos, algo así como vigilantes administrativos meramente.